Reina por error, tal como sucedió a la Miss Colombia en Miss Universo, pero esta vez fue en Brasil en el certamen de Miss Rondonia Mundo, no la habían terminado de coronar cuando uno de los jurados ya le estaba arrebatando la tiara para ponérsela a la verdadera ganadora. Y solo hay que mirarle la cara a la que está a la izquierda, la cara de pocos amigos, definitivamente la chica que las iba a coronar se confundió y la que le quitaron la corona pues se quedó con cara de pocos amigos como es natural. Oye, ¿no estaría el Steve Harvey por ahí colado? ¿Quién sabe? Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!